Repito, repito. Y a continuación, mis respuestas de más éxito. Repito, repito. La güera llamando a las que están en la luna. Para eso es el libro, para que ustedes no le marquen al ex, porque esto es lo que provocan, que ellos se den su pinche taco. Pues digo, a menos de que ya tengas la lista de la amiga que sigue, o ya sepas a cuál amiga le vas a presentar para que también le tire el pedo y también te vuelva a dejar por la otra. No entiendo por qué volver con él. Hermosísimos, me están llegando muchísimos mensajes inbox de que les interesa mi libro. Vayan al Instagram del libro y ahí les mando toda la información. Porfa. Abusadas. Cuando hacen esto, los hombres es un... Hola, ¿sigues siendo la misma tonta? Ah, sí, sigues siendo la misma tonta, entonces no me interesas. O bueno, puedo seguirme divirtiendo, o puedo seguir saliendo con otras. ¿Qué quieres tú? Les cuento que estoy súper feliz. Estos van para Chihuahua. Muchas gracias, Maggie, por hacer ese club de malas. Aquí también van varios. Se están juntando entre amigas y los están comprando. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.